Cintia Urias renuncia a Cuéntamelo Ya, Cuéntamelo Ya, a pesar de los pronósticos malos, ha permanecido al aire, pero no así su elenco, pues una de las conductoras estelares, Cintia Urias ha decidido decir adiós a la emisión, esto porque la actriz ya tiene otros proyectos en mente, desde el inicio de la emisión, se corrió el rumor que el programa no contó con el éxito esperado, y que por esta razón, el programa sería cancelado en breve, pero al final logró permanecer e incluso logró tener una versión los sábados llamada, Cuéntamelo Ya al fin, bueno, al final de cuentas el programa se mantuvo, pero no así su elenco, pues Cintia Urias ha renunciado al programa, pero aún podremos verla en unas cuantas emisiones más, pues no se sabe exactamente cuál fue la última emisión en que tenía confirmada su participación, aunque en breve anunciará al público que se retira del programa, para seguir con proyectos propios, esto asegurado por el conductor Alex Gaffey, y tú que dices, te gustaba la participación de Urias en la emisión o no, los comentarios están abiertos, suscríbete para más videos. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!